Cinco personas con cámara encendida, a dos personas se les ve da face, a otras personas no se les ve da face. O sea, se ve algunos hermosos paisajes. Yo ya he aceptado todo lo que han estado queriendo ingresar. Si es que después de eso no puede entrar, eso que quiere decir, quiere decir que el problema es de la internet. Obvio. Ahí lo vamos a ver, vamos a ver. Ahí recién, ahí recién apareció su solicitud. Yo todo lo que mandan solicitud, yo los dejo entrar. Eso se sabe desde hace 45 mil millones de años. Muy bien, el tema del día de hoy, bueno, días nuevamente con todos ustedes, es el tema de factorización parte 3. Ya la clase pasada habíamos visto nuestro método de aspa doble, un poco también de algunos artificios de productos notables. Y el día de hoy, para terminar justamente el primer periodo del año escolar, y puedan a partir de mañana ya disfrutar de sus vacaciones. tercero, ¿no? Cerramos con ese tema. Factorización parte 3 del curso de Alfa. Un poco a grip, ¿no? Un poco a grip. Ya está Muy bien, ese es el tema del día de hoy Factorización parte 3 del curso de álgebra Muy bien Ya en las clases pasadas habíamos visto Todos los métodos antiguos de factorización Los habíamos previsto Bueno, solamente había 3 personas Con la cámara encendida Qué pena Bien, vamos a comenzar Entonces ya a resolver nuestros ejercicios Del día de hoy Ahí nos va Ah, se ve hasta viejita Vamos a comenzar Ejercicios El método de las padoles El método de divisores binómicos Que es justamente el método que atañe para el día de hoy No es un método difícil Y la mejor forma que lo aprendan es justamente resolviendo Porque hay métodos de factorización que de verdad Inclusive también división algebraica Que si me pongo a hacer teoría Me voy a demorar casi las 2 horas de clase Y no lo van a entender nada Porque en verdad son muchos términos Complejos Y lo que se quiere es que no sean tan complejos para ustedes Que no sean tan complejos para ustedes Ese es el objetivo, ¿no? Que no sean complejos para ustedes Muy bien Número 1 Me dice Determina la suma de los factores lineales Y me dan esta ecuación Entonces Habíamos visto nosotros que hay varios métodos de factorización Uno de ellos era el factor común ¿Cómo se hacía factor común? Cuando un mismo término o coeficiente ¿No? Tenía algo en común con los demás O sea El x debería aparecer en todos ellos Si no podía aparecer Teníamos un caso Que si estuviera x cuadrado y x Y un término independiente Se podría hacer el aspa simple Ahora Cuando teníamos dos variables x y y Podíamos aplicar el aspa doble También lo hemos visto en las clases pasadas ¿Pero qué pasaría si te dan una cúbica como esta? Acá no hay nada Acá no hay nada Acá no hay término común Para No hay agrupación de términos No hay aspa doble Ni aspa simple Nada Entonces ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que usar Nuestro método de qué? De los divisores binómicos ¿Y cómo? ¿En qué consiste el método de los divisores binómicos? A ver Les voy a explicar ahorita ¿Sí? El método de los divisores binómicos No es sencillo No es sencillo así al 100% Pero así es factible de resolver ¿Cómo hacemos? Por ejemplo Parte A Yo digo Yo quiero Lo primero que tengo que hacer es ver Los posibles cocientes Los posibles cocientes Para poder hacer un aspa Perdón Los divisores binómicos Tenemos que hacer Voy a colocar eso acá ¿Sí? Método De divisores binómicos Método De divisores binómicos Muy bien Los posibles cocientes ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a tomar El término independiente Que es menos 6 Este de acá El menos 6 Mira Acá tengo el coeficiente principal Tengo coeficiente 1 Mira El coeficiente del término De mayor exponente Ese es el coeficiente principal Menos 6 entre 1 ¿Cuánto es? Es menos 6 Este menos 6 Vamos a buscarle Todos los divisores de menos 6 ¿Cuáles serían Los divisores de menos 6? ¿Cuáles serían Los divisores de menos 6? 1, 2, 3 ¿Y el 6 mismo? O sea no Tengo que buscar Los divisores de menos 6 Entre 1 Que es menos 6 Entonces Sus divisores de menos 6 ¿Cuáles son? Por acá su compañero me dijo Más o menos A ver Vamos a ponerlo por abajo Mejor Entonces los divisores de menos 6 Vendrían a ser ¿Cuáles? Vendría a ser Más menos 1 Más menos 2 Siempre que tú vas a sacar Los divisores ¿Sí? Los divisores Tienen que hacerlo de esta forma ¿No? Más menos 1 Más menos 2 Por más que sea positivo o negativo Igualito Toma los dos valores Más menos 3 Y más menos 6 Ahora Eso que vendrían a ser Tus posibles cocientes Tus posibles cocientes ¿No? Entonces Encuentro los divisores Del menos 6 Que vendría a ser justamente La división Del término independiente Con el coeficiente principal ¿No? Y busco sus divisores Siempre con más menos Yo lo que tengo que hacer Es probar con todos ellos Con todos Sí Y si es que con ninguno sale Tendrías que usar El método de Newton Que eso ya lo verán ustedes Por lo menos en la universidad O de repente Si van a la uni O San Marco Lo van a ver Pero si es que no Ya no lo van a ver Entonces ¿En qué consiste? Ya Bueno ya tenemos esto Pero para eso también Tienes que tener un poco De intuición O sea No es probar todo Por probar a los locos Sino más o menos ver Hacia dónde Se está dirigiendo Esos resultados Hacia dónde Se están dirigiendo ¿Qué tengo que hacer? Voy a usar Ruffini En el segundo paso Voy a usar Ruffini Voy a colocarlo por acá En el segundo paso En el segundo paso Voy a usar Ruffini Ajá Usamos El método de Ruffini El método De Ruffini ¿Y qué tiene que ver Ruffini en esto? Tiene que ver bastante Pero este Ruffini Es un poco especial Porque es un Ruffini Que ya te da el resultado ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que ya te da el resultado De esta manera Ponemos esto Esto Y eso Vamos a colocar Los coeficientes ¿De acuerdo? A ver Voy a colocar Todos los coeficientes Que se encuentran acá A ver Todos El 1 El 1 ¿Cuál más? El menos 6 Mira Estoy colocando Todos los coeficientes De mi polinomio A factorizar 11 y menos 6 Pero va a tener Algo especial Como lo acabo de mencionar ¿Qué es lo especial Que va a tener? Que el último Que el residuo de acá Tiene que ser Obligatoriamente 0 O sea Este residuo de acá Que lo voy a colocar De rojo Tiene que ser Obligatoriamente 0 O sea Tú vas a hacer Tu Ruffini Pero ese Ruffini Va a ser especial ¿Por qué? Porque tu residuo De aquí Tiene que ser Obligatoriamente 0 Si no llega a ser 0 Quiere decir Que el número Que has escogido No funciona Entonces ¿Qué se va a escribir acá? ¿Se acuerdan ustedes Que en Ruffini Se sumaba El denominador Y se colocaba El resultado De esa ecuación? ¿Y cuál es acá? Igualito Pero Ya tengo yo Mis posibles valores Entonces Tengo que ver ¿Para qué valores Funcionaría? ¿Para más 1 O para menos 1? A ver Vamos a ir probando Vamos a ir probando Así como se dice En borrador ¿Será para más 1 O será para menos 1? A ver ¿Cuál creen Que sería la posibilidad? A ver Vamos a ver Supongamos que fuera Para más 1 ¿Sí? Y usamos el método Ruffini Que ustedes Ya lo han visto Y lo hemos visto En división algebraica Bajamos el 1 Y empezamos a colocar Mis resultados 1 por 1 ¿Cuánto es 1 por 1? ¿Qué me dicen? 1 1 1 Menos 6 más 1 Menos 5 Menos 5 Mira ¿De dónde sacó Más 1? De los números Que están en ese conjunto Menos 5 más 1 5 Menos 5 por más 1 Menos 5 Menos 5 Estamos multiplicando Ustedes saben que Ruffini En diagonal se multiplica Menos 5 por más 1 Es menos 5 Luego 11 menos 5 ¿Cuánto es? 6 Muy bien Y ahora ¿Qué hacemos? 6 por 1 Menos 6 más 6 ¿Te da 0? Listo ¿Qué quiere decir? Que de todos esos números Que están acá El que funcionó ¿Cuál fue? El más 1 Muy bien Ya funcionó Ese es mi objetivo En divisores binómicos Hacer mi Ruffini Pero que sí o sí El residuo tiene que ser 0 Si no sale 0 El número elegido No es Debías elegir otro ¿No? Entonces con intuición Dije claro Más 1 Porque es un número pequeño Y parece que sí va a dar Por eso que le elegí Muy bien ¿Qué más haría? ¿Se podría hacer algo más acá? Claro Se podría hacer mi Ruffini ¿Hasta dónde lo vas a reducir? Hasta que te queden solamente Dos términos En el cociente Hasta que únicamente Te queden dos términos ¿En dónde? En el cociente A ver Lo ampliamos ¿Se puede ampliar Profesor? Sí se puede ampliar Y se puede extender Mi Ruffini O sea Mi Ruffini Puede tomar Proporciones No antes vista Nunca antes vista A ver O sea Voy a hacer El mismo Ruffini Para lo que me ha quedado O sea Para ese cociente Que me ha quedado Igualito La condición Es que tiene que salir Cero Entonces Vamos a ver ¿Será más 1? ¿O ya no? ¿El más 1 funcionaría o no? A ver Háganlo ¿Ustedes qué creen? Si es el Ruffini A eso le va a salir El residuo cero Con más 1 Dicen Profesor ¿Se puede elegir El mismo número? Sí se puede elegir Pero siempre y cuando funcione Si no funciona No se elige Por ejemplo acá Supongamos que sea más 1 ¿Sí? Supongamos que sea más 1 Entonces Vamos a ponerle Los valores A ver Vamos a ver Vamos a suponer Que es más 1 Ya Muy bien 1 por 1 1 Menos 5 más 1 Menos 4 Menos 4 Menos 4 por 1 6 menos 4 te da 0 Te da 0 Entonces No funciona ¿Qué quiere decir? Que el más 1 no funciona Tiene que ser otro Si no hay más 1 ¿Podría ser menos 1? ¿Podría darse ese caso? A ver Vamos a ver Hay que probarlo Hay que probar Hay que probar con todos Los números que ponga Vamos a ver 1 1 por menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 5 menos 1 Menos 6 Menos 6 no Me sale 6 6 0 No sale 6 más 6 es 0 No No es tampoco O sea que no es Ni menos 1 Y tampoco es Más 1 Será 2 Será 2 A ver Probemos Miren Justamente yo Me estoy colocando Los números así Ordenados Para practicar Para que se dan cuenta Que en 1 No te va a salir En 1 No te sale Tienes que probar A ver 1 por 2 Positivo ¿Cuánto es? 2 2 Ya Menos 5 más 2 Menos 3 Menos 3 Menos 3 por 2 6 6 o menos 6 Menos 6 0 6 menos 6 0 Oh Ya acabó Entonces Claro Ya está Muy bien Entonces que se dieron cuenta Ustedes muchachos Acá que si se pudo ¿No? Que si Se pudo Muy bien Ya está Entonces Como si se pudo Que se Que se hace ahora Mira Hasta donde va a quedar Tu Análisis de método De Ruffini Continuo Hasta donde Va A A quedar tu análisis De Ruffini Continuo Sucesivo Ya Hasta que te queden Dos términos Hasta ahí Acaba tu análisis ¿No? Cuando tienes dos términos En el cociente Cuando tienes dos términos En el cociente Ahí acaba ¿No? Muy bien Entonces ¿Cuál sería la respuesta Profesor Para esto? Ya Vas a colocar Tus paréntesis ¿Si? Mira Vas a colocar Acá tus tres paréntesis Uno Dos Y tres Profesor ¿Por qué? Desde De este más uno Sale un paréntesis De este más dos Sale otro paréntesis De lo que me quedó Sale otro paréntesis ¿Cómo así? A ver Tú vas a escribir X Acá dice más uno ¿No? Le cambias de signo Menos uno O sea A lo que te sale aquí Le cambias el signo ¿Si? ¿Qué haces tú? Cambias el signo ¿No? Cambias el signo Para eso ¿Qué vas a hacer? Le vas a cambiar El signo ¿No? A estos de aquí ¿Qué se le hace? Le cambias El signo Ya está Le vas a cambiar el signo En el otro A ver Acá también tengo X Observen Aquí tengo X Y acá dice más dos ¿A qué lo cambio? Menos dos Menos dos Menos dos Muy bien Profesor y el de acá Ya bueno Acá como queda uno Y menos tres ¿Se acuerdan cómo se hacía el cociente En Ruffini? Acá no se escribía nada Y el que está a la dere A la dere A la izquierda Perdón Le agrego X ¿Se acuerdan ustedes? Para completar Se colocaba nada X X cuadrado X cubo Ya Eso de acá lo tenemos que escribir X menos tres Y ya está Y ya tenemos Nuestra factorización De este polinomio Usando el método De los divisores binómicos Hallamos los posibles divisores Usamos Ruffini En forma sucesiva ¿No? En forma sucesiva Hasta que me quedan dos términos En el cociente Cuando ya me quedan dos términos Ya está factorizado todo Pongo X menos uno X menos dos Y X menos tres Muy bien ¿Qué me están preguntando acá? Me están diciendo A mí en este problema La suma La suma La suma de los factores lineales A ver Vamos a sumar La suma La suma De los factores lineales La suma X menos uno Más X menos dos Más X menos tres ¿Cuánto saldría La suma de todo eso? X más X más X ¿Cuánto es? 3X 3X Menos uno Menos dos Menos tres ¿Cuánto es? Menos Seis Menos seis Ley de signos Muy bien Y esa sería la respuesta A mi ejercicio Usando el método De divisores binómicos Muy bien ¿Hay alguna pregunta Sobre la solución? Antes de continuar Ya Acuérdense Que esos son los pasos A seguir Cuando haces El método De divisores binómicos No es difícil Pero si tienes que tener Un poco de muñeca Como se le dice ¿No? Un poco de muñeca Para poder Sacar resultados Más óptimos Pero sigan los pasos Si yo les explicara Eso en teoría De verdad Ustedes se van a confundir Totalmente Totalmente Se confunden en teoría Aquí Al menos Ustedes ya Tienen valores Fijos Definidos Y estamos trabajando Con valores reales ¿No? Disculpe Pero Un poco agripado Listo Muy bien Me dice Factoriza Por divisores binómicos Tengo Bueno Tengo acá El polinomio E indique Producto de coeficiente De factor cuadrático Muy bien ¿Qué quiere decir? ¿Qué factor cuadrático? Quiere decir De que solamente Se va a poder hacer Ruffini una sola vez Mira ¿Por qué? Si te están diciendo Uno de 2 y uno de 2 y uno de 1 O sea Un solo Ruffini Es el que voy a hacer Un Ruffini ¿Sí? Un solo Ruffini Es el que vamos a hacer nosotros Muy bien Un solo Ruffini Entonces hacemos otra vez Lo que habíamos visto Hace un momento ¿No? Vamos a empezar Ah Me dice Bueno Primero tenemos que ver Los posibles coeficientes ¿No? Los posibles cocientes ¿Sí? Los posibles cocientes Muy bien Para que no se confundan Con el otro cocientes Los posibles divisores Porque en sí Cambian de orden ¿No? Pero bueno Vamos a poner Para no confundir el lenguaje Los posibles divisores Sí Vamos a ver Los posibles divisores ¿Cuáles serían? Otra vez Elegimos el último Y solamente voy a tener Cuatro posibles divisores Los posibles divisores Vamos a ver ¿Cuáles serían? A ver Acuérdense lo que se tenía que hacer Los posibles divisores Se va a escribir El último Que es menos dos Y El coeficiente principal O sea El del X cubo Que es uno ¿Me va a dar cuánto? Me va a dar acá Menos dos Entonces Los divisores de menos dos Hay cuatro posibilidades Nada más Cuatro posibilidades Más menos uno Más menos dos Solamente uno y dos Son sus divisores de dos Cuatro posibilidades O sea que Si en el peor de los casos En la cuarta vez Que yo haga Ruffini Me va a salir todo Es en el peor de los casos Acá en el segundo paso Que hacemos Usamos El método de Ruffini ¿No? Método de Ruffini En el segundo paso Muy bien Vamos a explicarlo En el segundo caso Aquí está Vamos a hacer Vamos a hacer Ruffini Jack El destripador ¿Cuáles serían Las posibilidades? Uno Ve Las posibilidades serían Vamos a ver Uno Tenemos acá Uno también Cuando no hay nada acá Se supone que es uno Menos cinco Y menos dos Ya está Acuérdense que al final Te tiene que salir cero Eso es lo que tenemos Que tener en cuenta nosotros En la parte final Te tiene que salir cero Y como voy a hacer Un solo Ruffini Quiere decir que solamente Voy a encontrar Un solo número Que me pueda cumplir Con todo eso A ver ¿Cuál será ese número? ¿Será más uno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será uno? A ver Quiero que ustedes lo intenten Y me digan ¿Qué número sería? ¿Ustedes creen que sea Más uno o menos uno? O de repente Más dos o menos dos ¿Con cuáles son números? Haciendo Ruffini El resultado me sale A ver Más dos A ver Vamos a verificar Si sale con el más dos Verifiquemos Más dos Vamos a ver Con azul ¿no? Ya Acá con más uno Acá sale dos Dos más uno Creo que sí Dos más uno Tres Tres por dos Seis Menos cinco más seis Uno Uno por dos Más dos Más dos Sí sale ¿Ya vieron? Con el más dos ¿Qué quiere decir? Que ahí no más quedó Como te estoy diciendo Que hay un término cuadrático Entonces solamente voy a tener Dos factores Mira Únicamente Voy a tener Dos factores ahí ¿Y cuáles son esos dos factores? Veamos Uno chiquito Y uno más grande Claro El problema te lo está diciendo El mismo problema te está diciendo eso Entonces En el más chiquito Veamos ¿Qué escribíamos? Primero X Y acá dice Más dos ¿No? ¿A qué cambia? A menos dos Muy bien Y esto profesor No intento No, no entiendes nada Porque ya te dice Que tiene factor cuadrático Entonces Automáticamente Esto no se puede factorizar Acá nada Aquí va con X Y aquí ¿Qué va? Con X al Cuadrado ¿Se acuerdan ustedes Cuando hacíamos el método de Ruffini? En el último no iba nada El siguiente que está a la izquierda Con X Y el que está Más a la izquierda Con X cuadrado Ya está ¿Qué tenemos? X cuadrado Más 3X Más 1 Ya está Ahora vamos a la pregunta ¿No? El producto de coeficiente Del factor cuadrático Muy bien El producto de coeficiente Del factor cuadrático Veamos los coeficientes Son los que están de color azul Mira Acá tengo uno Acá tengo tres Y acá tengo Uno Entonces voy a multiplicar eso ¿No? 3 sería cruzado Exacto Muy bien Vamos a ver El producto de factores El producto De factores Perdón El producto de coeficiente Del lápiz Es Bueno ¿Me estoy refiriendo a quién? Me estoy refiriendo En ese término cuadrático ¿Sí? Lo voy a colocar Con verde A ver Uno Por tres Por uno ¿Cuánto sale? Uno por tres Por uno Tres Tal como su compañero lo dijo ¿No? ¿Cuánto sale? Tres Ya está Y esa sería la respuesta Al ejercicio ¿No? Como se dieron cuenta No está difícil Pero si tú te dabas cuenta De esto de acá Hasta aquí no mal operabas Muy bien ¿Alguna pregunta? Sobre la solución ¿Alguna pregunta? No Ya Muy bien Vamos a continuar Como se dieron cuenta Es un poquito más fácil Que los métodos anteriores ¿No? Los métodos anteriores Eran mucho más pesados Ese es un poquito más sencillo Claro Pero se dan cuenta Que tengo que mezclar Un poquito de divisibilidad También O sea También tienes que saber Un poquito de eso ¿Y qué pasaría Cuando no se puede? Tan 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 Ahí viene la pregunta El millón de dólares ¿Qué pasaría Cuando no se puede? Tendría que ser El método de Newton Yo creo que el método de Newton No es difícil Pero lo que pasa Que tienes que trabajarlo Con derivadas Y eso es otro rollo No tienen que saber Ya un poco De análisis diferencial Eso es otro rollo Muy bien Vamos a cuando Son con la cámara encendida Veo Tres Cuatro personas Con la cámara encendida Muy bien Buen camino Miran Una expresión como esta Y me dice Luego de factorizar Podemos afirmar Que tiene cinco factores Tiene cuatro factores Tiene sus factores primos Bueno Todos sus factores primos Son lineales Y tenemos eso Entonces Profe ¿Y ahora qué se hace En este caso? Veamos Tenemos acá X a la quinta X al cubo Acá no hay X a la cuarta Ojo X cuadrado 3X Bueno X no más Y nada Bueno El único término Que está faltando En este problema El único término Que está faltando Es el término A la cuarta O sea El 0X A la cuarta Es el que no está El 0X a la cuarta No está El X a la quinta Si El X al cubo Si El X cuadrado Si El X si El independiente No Entonces Cuando no aparece El X a la cuarta Vas a colocar 0X a la cuarta Ese es el que va a ir Muy bien Entonces para eso Tenemos que hacer Nuestro método De Divisores binómicos Primero Vemos Los posibles divisores Y para los posibles Divisores Me va a tomar Con una sorpresa Desagradable Con una sorpresa Muy Pero muy Desagradable Como se pueden dar cuenta Los divisores Serían ¿Cuánto? El último término Menos Dos Y el término El coeficiente principal Nueve ¿Y cuánto me sale? Menos dos novenos Y ahora vamos a ver Los divisores De menos dos novenos Y profesor ¿Cómo se puede ver Una fracción Con divisores Si es que son números enteros? Bueno Pues un poco complicado ¿No? Quizás El único divisor Natural Podría ser El uno El más Menos uno Y quizás El otro divisor Natural sería El más Menos dos novenos Porque cualquier otro Número no lo va a dividir Exactamente ¿No? Porque si yo divido Dos menos dos novenos Entre uno Me da Menos dos novenos O sea Si da Si va con el negativo También Y consigo mismo Nada más No queda de otro Serían sus posibles divisores Más menos uno O dos novenos Y dos novenos Yo lo veo más verde Pero a quien sabe Puede ser que funcione Veamos Dígame ¿Cómo que Si En uno de los Podemos afirmar ¿Cómo que todos Sus factores primos Son lineales Como? Ah Todos sus factores primos Son lineales Quiere decir De que Todos los factores primos Tienen solamente X No están elevados A ningún exponente O sea Como esto de acá Con el Veas el problema uno Todos sus Todos sus factores Son primos Lineales ¿Por qué? Porque ninguno de estos Números Ninguno de estos paréntesis Perdón Está elevado A otro exponente Que no sea la unidad Mira Acá está solamente X X X Acá no hay X cuadrado No hay X cubo No hay nada Entonces En este caso En el número uno Todos sus factores primos ¿Cómo son? Lineales ¿De acuerdo? Ya muy bien Pero es que bien Que lo estén Queriendo resolver Entonces ya hemos Encontrado los posibles ceros ¿Si? Ya hemos encontrado Los posibles ceros Y ahora ¿Qué hacemos? Vamos a Ver la segunda parte Que es Analizamos Usando el método Del binomio Del Ruffini Perdón Usamos Ruffini Vamos a ver Usamos El método De Ruffini Y para Ruffini Vamos a empezar A dibujar Dibujamos nuestro michi Ahora si va a ser un michi Bien gordo Por motivo de que Es una presión Bien larga Como se han dado cuenta Ustedes Un michi Bien gordo Ya Bueno Vamos a ver Con que número daría Pero primero Vamos a colocar Los coeficientes 9 Menos 18 Ah 0 Faltaba Acuérdense Colocar todo 0 Menos 28 18 3 Y Menos 2 Las posibilidades ¿Cuáles serían? Que fuera uno A ver Uno Si pongo más uno acá Aparentemente creo que no da Gracias Si pongo uno ahí La posibilidad ¿Saldrá uno o no saldrá Saldrá menos dos acá? Acuérdense que al final Tiene que ir cero ¿No? Eso ya lo tienen en cuenta ustedes Si pongo más uno ¿Saldrá? A ver Vamos a ver Saldrá nueve acá A ver Acá saldrá nueve Nueve Miren Estamos probando todavía Estamos viendo que salga Acá sería ¿Cuánto? Menos 19 ¿No? Menos 19 Seguimos probando Acá sería menos 19 A ver Vamos a ver Estamos comprobando Ojo Todavía no estoy diciendo Que esa sería la respuesta Y para suerte mía Así ¿No? Que bueno Salía con más uno Entonces miren Así como Como probando Me salió Que sale con más uno Acá abajo el nueve Acuérdense Colocar el cero Del x a la cuarta Por favor Porque si no lo colocan Le va a salir cualquier otro resultado Y todo le va a salir mal ¿Si? Mira Hemos colocado los coeficientes Hemos probado con el más uno Coloco nueve Nueve por más uno es nueve Cero más nueve es nueve Nueve por uno es nueve Menos 18 más nueve Es menos 19 Menos 19 por uno es menos 19 18 menos 19 es menos uno Uno por menos uno es menos uno Tres menos uno es dos Dos más uno es dos Menos dos más dos es cero Listo Coincidió Acabó mi análisis de Ruffini No Porque tengo que seguir haciendo Ruffini Tengo que seguir haciendo Ruffini Tenemos que seguir haciendo Entonces ¿Por qué? Porque es un número muy grande Como se han dado cuenta ustedes Es un número muy grande Hacemos Ruffini hasta acá Acuérdense que tiene que quedar cero Entonces si tengo cuatro posibilidades Será que se haga cuatro veces Puede ser Una posibilidad Aquí es Serapio Torres Víctor Quemado Muy bien ¿Qué me da acá? Más Menos uno Puede ser con más uno Ojo Miren profesor Pero no Siempre tiene que ser diferente No Pueden ser iguales Lo han probado con más uno A ver qué sale A ver 18 Menos uno Sí Sí sale A ver Creo Creo Vamos a ver ¿Qué proveedor? ¿Puede ser así? Sí También puede ser con iguales más uno A ver Vamos a verificar Nueve por una A ver Bajamos el nueve Nueve por una Nueve Nueve más nueve Dieciocho Dieciocho por uno Dieciocho Menos diecinueve por menos Por Más dieciocho es menos uno Menos uno ¿Se dieron cuenta? Un Menos uno Por uno Menos uno Uno menos uno Menos dos Menos dos Por uno Menos dos Ya está Ya está Listo Y también coincide Ah qué suerte tengo Entonces coincide Ya tengo mi segundo Ahora me falta Solamente dos reducciones más posibles Dos reducciones Puede ser solamente una reducción O pueden ser dos Vamos a ver con cuál de ellas coincide Serán dos Serán tres Vamos a seguir Muy bien Por ahí estoy escuchando que ya que alguno está sacando los resultados Y está bien Eso Perfecto Me da mucho gusto que se adelanten a las situaciones En matemáticas Las personas que hacen eso Van a ser los futuros premios Phil Que es el Nobel de matemática Uy Me pasé dos minutos Muy bien Entonces muchachos Escúcheme bien por favor Lo que yo les voy a decir A partir Vé Es